Good morning. Good morning. También informó que el precio en granja de los huevos aumentará, pero no dijo cuánto. Vamos a preguntar a los lechubos. Dale, Stanley, me uno a ti, pero quiero ver la cara de usted, Balsa, de vermífugos. El pollo, el pollo. ¿En cuánto es la última vez que compraste el pollo? La gente me dice. Empecemos nosotros. A 65 lo compré yo la semana pasada. A 65, profesor. O 809-338-1033. O 809-338-1033. ¿En cuánto compraste el pollo de la última vez? ¿Usted lo compró en el super de Stanley o lo compró en el sector? Y qué otro producto también, porque no es el pollo, nada más. Olvidémonos de los plátanos, porque los plátanos, eso es un show anual. Sí, todos los años hay un show. Todos los años. Eso es como la telera de diciembre. Todos los años, un titular con los plátanos. Pero, ¿qué otro producto está caro? Oh, dicen que la carne del pollo, que los huevos van en alza. El cream cheese está carísimo. Oye, esa vaina. Eso no está en canata básica, Dalin, por favor. Yo compro cream cheese semanal. El cream cheese es una producción local. Eso es. Ni de aquí ni de canata básica. Está caro, es verdad, porque mi casa también compra. Mi mujer compra. Me cogió con el cream cheese ahora, suélteme. No, no, no. Pero, ¿cuál tú estás usando? Yo uso el de jalapeño. Filadelfia, el de nosotros. Cream cheese. El Filadelfia de jalapeño. Prueben esa vaina para que vean a Dios comiendo arroz. Hay uno que, yo como el Filadelfia. Sí, el Filadelfia. Pero si el Bravo hace uno, yo me cambio. Que el del Bravo, en el caso del del Bravo, que obviamente no será Filadelfia, será Distrito Nacional el del Bravo. Pero, ¿el Bravo tiene Filadelfia? Que pronto, pronto. Pronto. Pero pronto, pronto. Me voy para WhatsApp. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A cómo están los pollos y a cómo está todo? ¿Caro o barato? Adelante. La última vez. Buen día, buenos días. Bendiciones, bendiciones para todos. Bueno, lechuga y el pachata han entregado a los malos. Señores, yo soy el que compro todo aquí en la casa. La canasta familiar. La última vez yo compré el pollo a 65. Ya ustedes saben. Estaba 45, con 100 compraba dos libros y media de pollo. Pero ya, ya ustedes saben, 70. Ya esto es el final ya, mi gente. Ya habrá que comer huevo ahora. Huevo. Pila de huevo. Adelante, adelante, adelante. Buenos días, chicos. Miren, todo está caro, todo. Yo utilizo una aplicación para hacer mi compra porque yo me manejo, ¿verdad? Con presupuesto. En la aplicación tú pones el nombre del producto y el precio. Que ya cuando tú vuelves al supermercado, simplemente tú tocas el artículo y se adquiere a la lista, ¿verdad? Y tú vas viendo los precios y ¿por cuánto va tu compra mientras tú realiza la misma? Señores, cada vez que yo veo al supermercado, que voy cada 15 de tono, que actualice el precio de los productos. Y siempre tienen un peso, dos pesos, todos. Canasta familiar, merienda de los muchachos, todo está más caro, señores. Y eso me da tan caro. Sí, mira, danos el nombre de SAP. Es una aplicación, básicamente, de manejo de economía. Es muchísima buena. Pero qué interesante, ella lleva un registro de los precios, un control de precios. Y ella puede dar fe de que los precios están subiendo. Eso está interesante. Yo, yo, tú sabes, tú viste la nueva que Amazon lanzó. Del carrito que tú vas colocando los productos, se van poniendo en caja. Y como tu tarjeta está registrada, se cobra ahí mismo y tú sales del supermercado. Sí, tú sientes que tú atracaste el super. Aquí, aquí eso no se puede hacer, porque aquí se roban el carrito, se roban los productos y desconfiguran la máquina. Profesor, profesor, ahí pusieron un letrero en el supermercado de, por favor, no saquen los carritos del super, que se los están llevando para los residenciales, los dejan tirados en el palco. Es un clásico, llevárselos carritos. Oye, dame más, varón, dame más. Con más, adelante, dame los precios del asunto, de la comida. Buenos días, muchachos. Yo compro en el Bravo y el Bravo no tiene cream cheese, pero sí tiene un queso crema bien bueno. Velo ahí, que de ellos. El Bravo Moose, la. El queso primo del Bravo es excelente. Más. Valga la cuña. Buen día, grupo. Para que tengan una idea, antes de la pandemia yo compraba el filete de pechuga a los 180, 198, por ahí más o menos. Siempre por debajo de 200 pesos. El sábado que hice mi compra, ya el filete de pechuga me costó en la canasta 263 pesos. La verdad, la misma pechuga, la misma cantidad. Dime. Yo compré un filete de pechuga 300. Señores, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué otro tipo de pechuga no es filete? No, es Kelvin, la que viene entera. La que viene entera. La pechuga que viene con el hueso. La pregunta de Kelvin es una pregunta lógica. Bueno. No, es una pregunta muy lógica. Pero tiene respuesta. Pero está bien. La clasificación de la pechuga. Está pechuga sin hueso deshuesada, filete. Y está pechuga que completa, que es un pinazo. Y hay otra cosa de la pechuga que lo tiene el centro, en el medio, que es como una carnita incluso hasta más suave. Y eso también tiene un nombre. Atención a los caleniceros. Atención a mi gente de carnes punto dos. Díganme qué es lo que con eso. Cuando a mí me decían pechuga, pechuga sin hueso. No, pero pechuga la venden con hueso también. A mí nunca me... Eso es ahora. Filete, filete. Filete, sí. Filete de pechuga. Es un término para venderte la más cara, profesor. No, pero para venderte la más cara, con razón, porque te están haciendo un trabajo, papi. Te están quitando el hueso. Sí, o sea, te recuerdas que la pechuga te la hace bien solamente como pechuga. Pero cuando tú la compras cruda, tú estás comprando un animal. O sea que déjense de vaina. Bien. Mira, vamos, dame un palma para irnos con la próxima que dé interés económico. Claro, si están a seis pesos, se van a acabar rápido. Adelante. Pero mire, están baratos a seis pesos. Oye, hay una noticia de los productores de plátanos que dicen que se le están dañando los plátanos. ¿Y entonces con el choco de los plátanos? Tienen que remar... Que no lo están comprando ya al hecho. ¿Y quién va a dar 35 pesos por un plátano? La gente no está porque está muy caro, profesor. Lléguele a eso. Yo pagué por cuatro plátanos maduros, pagué 120 antes de anoche. Vas a seguir. Ah, pero... Por cuatro platanos maduros. Por cuatro platanitos, porque si fueran plátanos, que tú dijeras, dije, no, hice dos mangú con esos plátanos, no, un mangucito, 120. ...versiantes de la Mosácea, los precios se han disparado, provocando que los consumidores se cohiban en consumir el vívere. Aquí se le dañan los víveres a uno, porque en el mercado el plátano aquí ha subido hasta 20 pesos y a 15, aquí no lo resiste nadie, hay mucha yuca. Mucha yuca, adiós. Hay que votarlo, lo guineo. Adiós, la yuca. Se está mareando, ¿por qué no se está vendiendo nada? Claro, tú sabes que también los comerciantes van a exagerar. Claro, o sea, que seguro, eso siempre, siempre, el bulto existe siempre. Cuando yo vengo a una cámara, yo dicen, ¿qué es que esto se está acabando? Pues digo, en una cámara tú no sirves, esto es todo, el final. Ya que sí, eso es verdad. El final. Dame otra, este, darling. A ver qué dice, dice, las compotas de bebé pasó de 19 pesos a 30 en esta pandemia. Gracias a Dios que lo mío ya yo le doy es, ya tú sabes, hasta jugo de sobre, adelante. Darling, por el consumidor que se ponga la pila, darling, porque es un abuso. Tú comprabas un galoncito de aceite, 129 pesos, y ahora está a 179 pesos un galoncito de aceite, los malitos, los diamantes esos, que esos aceiticos son, ya tú sabes. Es que los malitos. Es abusando que están. A ver, también otra cosa, buen día. Hay que entender que las empresas y las producciones y las cosas, el costo de producción ha subido y todo el mundo está subiendo sus precios. Porque están trabajando con menos gente, tienen menos cosas. Lo que tiene la gente, tiene que buscar opciones. Si usted antes iba al Bravo, vaya al Merca, vaya ahí a la zona ganada, a la feria ganadera. Busquen opciones, porque está bien que la vaina está cara, pero busquen opciones. Hay gente que todavía quiere vivir la misma vida aquí. Y oye, el mundo cambió, viejo. Yo una vez fui al Merca, Santo Domingo, señores, y yo con 2 mil pesos traje una compra que de verdad, yo dije, oh my God, ¿y dónde yo voy a meter toda esta vaina? Vale la pena, de verdad, vale la pena. Hay más. Dice por acá, dice por acá. Estamos a la espera de los Bravo Plátano y otros bravos productos. Atención a la gente de Bravo, agilicen. Adelante. Ustedes quieren ver cómo bajan los plátanos. Dejen que el supermercado aquel que hace de todo, traiga los plátanos. Ya lo saben, ya lo saben. Que una vez lo bajan. Que lo hizo el año pasado. El año pasado hicieron, cuando estaba en esa vaina de los plátanos, incluso hicieron una publicidad que fue hasta aportada en algunos periódicos. Plátanos, pero baratos. Eran unos plátanos como a 12 pesos, cuando esos estaban a 30 y pico, igual que ahora. Y se le acabaron los plátanos, tuvieron que publicar en las redes sociales. Señores, acabaron los plátanos, ya no vengan a buscar que se acabaron. Así que atención, tiemblan los supermercados, adelante. Lechuga, ¿y en qué año fue eso? Porque mira, hace mucho tiempo que con 2 mil pesos no se hace una compra en ningún sitio. No, en el mercado se compra más o menos, pero ahora mismo, ahora mismo, es verdad, ahora mismo está en todos los lados, todo está caro en todos los lados. Adelante. Ay, mi compañera anoche me dijo que sí, que yo me estaba clavando, porque cada vez que yo voy al super traigo menos, pero cada vez que traes menos productos. Estás liquidando 2 mil cada vez que vaya a hacer la compra, ladrón, adelante. Barón, buenos días, pero... Dígalo. Usted dijo que los doyels eran unos plumuses. Ah, pero mi amor, vamos para allá ahorita, espérate, que no estamos en deporte todavía. Espérate, niño, adelante. Yo dejé de comprarle los ositos de gomita a la hija mía, porque estaban en 49 y ahora están en 69. No vuelve a comer gomita de esas. ¿Y esa otra? Es una golosina, eso es algo dulce, una gomita dulce, como agridulce, muy buena. Mire, señores, y en todos los lados. El otro día yo fui a comprar un desayuno. El otro día yo fui a comprar un desayuno a un sitio de aquí cerca, que le gusta mucho la lechuga. Y obviamente el tradicional, ese desayunito, cuotaba 135 pesos. Y yo fui, y estaba más caro, pero yo dije, bueno, quizás subió 15 y está 150. No, señores, está 200. O sea, subió 65 candelas de un tiro. Casi el 50% del valor original del producto. Y yo dije, no, pero espérate, esto no puede ser. Yo voy a poner una vaina de comida, definitivamente. Cuidado, varón. Vamos a la comida. Señora, no voy a hablar. Le voy a decir algo. El aumento de precio. Por eso es que quisiera la aplicación que esa muchacha estaba diciendo que ella tiene. Dame decirle que la mande. Que ella tiene un registro de lo que ella compra. Porque el aumento de precio que yo veo en los productos. A ciencia, a ciencia, a simple vista. Porque no es tampoco, digo, que yo llevo un registro. Pero ese aumento es inexplicable. Es que es inexplicable. Porque no corresponde a la inflación que nosotros estamos teniendo. Y hay productos que son importados. Y esos productos. Según, yo tengo aquí anotado como 7, 8 productos que son importados. Que en Estados Unidos no han aumentado de precio. Y el dólar tampoco no ha tenido una variación. Que el dólar siempre es un estimado que uno tiene de inflación. O sea, yo realmente no sé de dónde es que viene ese aumento de precio. Si es una especulación de parte de los productores. Para mí, eso no tiene implicación. Bueno. Pero pro consumidor que... Que pro consumidor de... Opine y diga qué es lo que está pasando con esta situación. Mira. La información. La información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!